Saludos y gracias por estar de nuevo en un vídeo más de Sevar Conte. Hace casi dos semanas fui a ver la película llamada Ad Astra, que es una película dirigida y co-guionizada por el director James Gray y nos traslada a una aventura espacial que nos plantea un futuro espacial de la colonización de la Luna, de Marte, el sistema solar y de la búsqueda de señales de vida extraterrestre muy interesantes y que os quiero comentar en este pequeño vídeo. Las opiniones sobre esta película están muy divididas porque si bien a muchos les ha parecido una genialidad esta película que plantea aventura espacial, a veces terror sin llegar a serlo y sobre todo muchas reflexiones, es precisamente por esto último que a muchos les ha parecido esta película lenta y aburrida. Si queréis saber mi opinión sobre la película, a mí personalmente la primera vez que la vi me fascinó y os gustará a vosotros si precisamente os gusta ese tipo de películas que os hacen reflexionar y sobre todo tenéis paciencia con esas obras de autor que precisamente están en peligro de extinción en Hollywood. Y sin duda alguna, para disfrutar de las geniales escenas espaciales de Ad Astra, no hay mejor manera que hacerlo en la gran pantalla. Eso sí, la película científicamente hablando hace aguas por todos los lados y ciertamente tiene cosas que te sacan de la película sobre todo cierta escena del final de la cual ahora mismo no voy a hablar. Con esto queda dicho que si no habéis visto la película quitéis este vídeo porque va a haber spoilers de la trama. Y por cierto, en el vídeo anterior llegamos a los 33.000 suscriptores así que si es la primera vez que llegáis a este canal y estáis viendo este vídeo, suscribíos. Y si ya estáis suscritos, pues activad la campanita para que YouTube no os deje de enviar las notificaciones de los nuevos videoreportajes que subimos a este canal. Seo Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. El nombre de la película Ad Astra viene de la frase en latín Peraspera Ad Astra que significaría algo así como por el sendero áspero hasta las estrellas. Es decir, el camino del esfuerzo y la dureza hasta lo más alto. Ad Astra se desarrolla en un futuro cercano no dice en el año donde la carrera espacial está muy avanzada ya existen bases por todas las partes de la luna incluso en Marte nacen humanos y tienen a su propio héroe llamado Clifford McBride que logró llegar a todos los planetas del sistema solar y desaparecer hacia el universo exterior con la intención de encontrar señales inequívocas de la existencia de vida extraterrestre. Porque sí, en ese futuro están obsesionados con la búsqueda de señales inteligentes en el espacio pero éstas aún no las han encontrado por ninguna parte y pese a estar lejos del planeta Tierra fuera del sistema solar y camino a la heliosfera como dice Clifford McBride en un mensaje hacia su hijo dice que tiene a Dios más presente que nunca. Y es que en un futuro la creencia hacia los seres divinos en los seres humanos no va a desaparecer seguirá adaptándose como lo ha hecho siempre desde que el ser humano es ser humano y ha empezado a creer que se remonta a decenas de miles de años. Es algo que tenemos arraigado en nuestro sino necesitamos creer en un ser superior para seguir adelante y que nos dé esperanzas. La película comienza en una gran antena de más de 100 kilómetros de altura que en Natastra nos deja en claro que pretende recibir señales de vida extraterrestre. Puede ser el equivalente al gran radiotelescopio chino en la actualidad que también nos dicen que servirá para la detección de señales inteligentes en el espacio. Pero una pregunta que os hago ¿No servirá más bien este gran radiotelescopio para interceptar las señales terrestres que circulen por el espacio? ¿Acaso alguien piensa que en este mundo capitalista alguien va a invertir ingentes cantidades de dinero para no ver un retorno económico? Obviamente en el futuro este tipo de antena sobredimensionada que nos muestran en la película no la verán nuestras próximas generaciones más que nada porque es anticientífica total ya que antes de eso supongo que lograrían fabricar un radiotelescopio en la baja órbita de la tierra o uno en la cara oculta de la luna no obstante, sigamos con la película En Neptuno hay algo que provoca sobrecargas de energía en todos los sistemas eléctricos de la tierra haciéndolos explotar o fundiéndolos literalmente es como si fuera una gran llamarada solar que azotara nuestros sistemas electrónicos solo que esto se sospecha que lo provoca la nave de Clifford McBride a través de un motor de antimateria Obviamente esto a nivel científico no hay por donde cogerlo pero es el argumento que han empleado en la película para que Roy McBride, que es el hijo del considerado gran astronauta emprenda o se vea forzado a emprender el viaje a Marte y desde allí enviar un mensaje hacia Neptuno que es el origen de la gran anomalía que se puede cargar la vida en el sistema solar o al menos hacer colapsar la civilización humana Si os estáis preguntando por qué no envían ese mensaje desde la cara oculta de la luna o desde la propia tierra supongo que sería porque como es un mensaje de alto secreto en el que está en juego la civilización humana pues no querrían que lo interceptaran con esos grandes radiotelescopios de los que hemos hablado con anterioridad Cuando Roy McBride se dirige hacia la luna lo hace en un vuelo comercial para no levantar sospechas y es que tarde o temprano en nuestro futuro no tardarán en llegar los vuelos espaciales comerciales como algo muy normal eso sí, sólo estarán accesibles a los más pudientes a los que tengan más dinero pero lo más curioso es el enfoque que dan a la luna le dan un futuro que por desgracia tarde o temprano se acabará cumpliendo visto el panorama que se apecina en la nave comercial que se dirige hacia la luna lanzan un mensaje que dice le recordamos que la luna no tiene fronteras muchas zonas mineras son territorio en disputa se consideran en estado de guerra por favor, manténgase en la zona restringida esto es como cuando vamos a un lugar turístico en un país en vías de desarrollo si te sales de esa zona acondicionada para los turistas corres el riesgo de que te roben, te secuestren o te maten y en este futuro la luna ya es algo similar y cuando Roy McBride llega a nuestro satélite reflexiona de la siguiente manera todas las esperanzas que tenían los viajes espaciales eclipsada por puestos de bebida y vendedores de camisetas son una copia de aquello de lo que huíamos de la tierra somos devoradores de mundos y es que aquí vemos una gigantesca estación espacial lunar que parece más bien un gran centro comercial dedicado al consumismo ¿será este el futuro que le espera nuestra luna? grandes centros comerciales, estaciones militares por todas partes zonas de guerra donde distintos gobiernos y mercenarios se disputan los recursos minerales para saber la respuesta solo hay que ver la deriva que está teniendo nuestro planeta cuando el protagonista deja la luna y sigue su viaje a Marte la nave espacial en la que viaja recibe un aviso de socorro de otra nave que se encuentra vagando por el espacio y que todo indica que hacía experimentos con animales en un futuro cercano habrá naves espaciales tripuladas como si fueran auténticos barcos fantasma vagando por el espacio y es que cada poco surgen noticias de que las agencias espaciales recuperan el contacto con sondas que llevaban perdidas en el espacio durante décadas y seguramente esto sea una tendencia al alza sobre todo cuando aumenten y se normalicen los viajes espaciales tripulados donde el error humano puede que sea más habitual que el error de las propias máquinas es más, seguramente hasta se crea algún mito en el futuro en algún lugar del espacio de alguna especie similar al triángulo de las bermudas tiempo al tiempo Tras esta parada forzosa entre la luna y Marte Roy McBride llega al planeta rojo con unas secuencias maravillosas pero Marte no es como la luna ahí cuesta más llegar si bien allí hay bases militares asentadas donde incluso han nacido nuevas generaciones de seres humanos que no han conocido otra cosa que el planeta rojo Marte sigue siendo el desierto rojo imposible de terraformar con una atmósfera irrespirable por los seres humanos donde los lagos de agua deben ser subterráneos y sellados para evitar su evaporación Aquí nuestro protagonista Roy McBride descubre que su padre y toda la leyenda del héroe que se ha formado en torno a Clifford McBride es todo una fachada con fines propagandísticos porque en realidad Clifford McBride una persona que no dudó en matar a toda su tripulación por perseguir sus ideales que en el caso de Ad Astra era perseguir señales o evidencias de vida extraterrestre más allá del sistema solar Casi al final de la película Roy y su padre se encuentran Clifford abatido por las evidencias de no haber encontrado nada de lo que pretendía afirma que somos una especie en extinción y después Roy formuló una reflexión sobre su padre que da mucho que pensar Captó al detalle mundos extraños y distantes como jamás nadie lo había hecho eran hermosos, majestuosos, llenos de asombro y maravillas pero bajo sus superficies sublimes no había nada ni amor, ni odio, ni luz, ni oscuridad sólo veía lo que no estaba ahí ciego a lo que tenía enfrente y es que en definitiva en el futuro espacial que nos plantea Ad Astra cuando hayamos destrozado la luna, colonizado Marte, conquistado todo nuestro sistema solar al menos con naves tripuladas seguiremos preguntándonos si ahí afuera en el gran universo hay alguien como nosotros porque seguiremos esperando alguna evidencia de ellos ante el gran silencio que nuestro universo cercano nos provee SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa